Había una mamá con su niñito en el cine y detrás había una pareja de hueones calientes y el hueón me metía la mano en las tetas le pegaba, saca la mano que hay gente pero es que no, Juan, toma, deja una chupadita no, Juan, yo te conozco, después no te saco más pero qué te pade bájate los calzones y te senta no, cómo se te ocurre, vos, si estamos en el cine puta, pero cómo me voy a dejar así pero hay gente, viene una mamá con un niñito acá adelante pero qué te cuesta, una macaquita así a la mala pero si mira hay gente para todos lados pero qué te cuesta y Juan, cari, raja, se baja la cuestión y sale la hueá para arriba entonces la niña lo mira y dice bueno, realmente la hueá no está mala mira para todos lados y empieza a hacerle la magia así para el lado era tierno, era tierno pero tierno, no viste el niño que está delante entonces está así la mina mirando la película y el caño también disimulando y de repente el cabro chico adelante dice mamá, mamá, moco la señora saca un pañuelo lo va a sonar no, en la oreja no, no, no no